Los suplementos de electrolitos utilizados por deportistas no son confiables para mantener sus niveles de sodio en equilibrio, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Señalaron que los suplementos de electrolitos se promueven para prevenir las náuseas y calambres causados por los bajos niveles de sal, pero este es un falso paradigma. Nunca se ha demostrado que previenen enfermedades o incluso mejoran el rendimiento y destacaron que si se diluye con demasiada agua puede ser peligroso. Los científicos analizaron a 266 ultramaratonistas, quienes consumieron suplementos de electrolitos durante una carrera. Se encontró que 41 de los atletas tenían desequilibrios de sodio al final de la competencia, 11 tenían hiponatremia asociada con el ejercicio y 30 estaban deshidratados. Detallaron que cada uno de los participantes consumieron los electrolitos en diferentes formas, disuelto en agua, en pastillas o combinado con otros suplementos. Sin embargo, esto no representó cambio alguno en los resultados finales. ¡Gracias!